A partir de la fecha, el impuesto de su automotor lo puede pagar desde la comodidad de su casa, a través del portal web de la Gobernación del Cauca, www.cauca.gob.com, en el link Liquidación Vehículos, mediante el servicio de botón de pagos PSE, Pagos Seguros en Línea. El proyecto obedece a las necesidades de estar a la vanguardia de la tecnología, incluyendo también el requerimiento que nos hace el Gobierno Nacional de estar acorde con el Gobierno en Línea. El servicio de pagos PSE es una herramienta segura y fácil de usar, mediante la cual se puede pagar el impuesto sobre vehículos automotores sin necesidad de desplazarse a las oficinas de rentas o entidades bancarias, evitando a los contribuyentes hacer largas y tediosas filas. La invitación es que a todos los contribuyentes del impuesto sobre vehículos y los demás impuestos del Departamento del Cauca los paguen oportunamente. Pagando los impuestos a tiempo, nos evitamos las moras, que son muy gravosas para los contribuyentes, y nos evitamos procesos de fiscalización y procesos de cobro coactivo que ya se están iniciando, inclusive de vehículos ya están en procesos de embargo varios de ellos. Este servicio se brinda a los usuarios de la Gobernación del Cauca en el marco de la campaña de implementación de las TIC en el Cauca y reducción de trámites establecidos en la ley.